...con el Bugatti... Cuando quieras saber algo, pregúntale a las bailarinas que saben todo lo que pasa acá Bien, vamos a lo nuestro Chicos, muy desafortunados todos La pelea, las bailarinas odian a la chica Se equivocaron en el truco Yo voy a hacer un borrón y cuenta nueva Los voy a querer como el año pasado Así que vamos a empezar de cero, chicos Buenas noches El voto de Marcelo es... ¡No! ¡No! Ah, de cero pensé que le iba a poner un 10 Empezamos de cero Y encima falta un jurado, no llegaron a 10 Pero perdón, perdón Yo creo que si puede volver solita por lo menos para que lleguen a 10 O sea, 8 Es que 8 suena... Suena, te digo, el tirri con 8 fue lo peor en la historia Y... Sí, Silvina Carta... Burlando, me parece que vamos a aplicar la carta documento del cero Querida, no, no, empecé con las amenazas Burlando ya me arruinó un año de carrera con la madre con el tema del cero Así que déjenme en paz con el cero El cero ya está, déjense de molestar No te vas a hacer loquito Tremendo Tremendo Bueno Está haciendo una carta documento el loquito Y ahí te la tira ahí Está armando la lista Está armando la lista que le está costando No se permiten gente de otros países, ¿eh? Y acá no tenés ninguno Bueno... Marcelo, le pido disculpas si le dije algo de verdad No fue mi intención, así que de verdad de corazón le pido disculpas No pasa nada, no pasa nada No, yo puedo contar algo, no, porque quiero decir algo No, no... Nada, el polaco está viviendo un momento... Lo dijo Silvina Yo le pregunté recién mientras estábamos acá No, 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 no Se acaba de enterar, nada, que su papá está enfermo Entonces digo, nada, está viviendo un momento Hoy se enteró justo que estaba enfermo su papá No, 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 ya sé Le mandamos un beso grande a su papá Que nos pareció un tipo divino acá, fuerza Nada, pero justo fue el día hoy Tuvo que venir a bailar y es entendible ¡Fuerza, maestro! Bueno, para terminar...